hola hola bienvenidas nuevamente a tu espacio espero que diosito me los haya bendecido este día y gracias enormemente por ser parte de esta familia hoy les quise traer esta hermosa galería bonitos vestidos para este año 2021 vestidos casuales vestidos sencillos vestidos para que los luzcas en esta época la verdad estamos en primavera verano acá en nuestro país puedes lucir estos espectaculares vestidos muy bonitos muy elegantes muy atractivos disfruta el vídeo hasta el final ya que lo he hecho para ti para que podamos ver qué clase de vestido que hechura de vestido nos queda bien para este año 2021 sobre los colores los colores están maravillosos hermosas mangas y cortes escotes están bellísimos si ustedes observan las mangas están lindísimas espero que la disfrutes o te suscribas a este espacio bendiciones chicas abrazos y besos ya que vestidos bonitos vestidos elegantes vestidos hermosos vestidos estupendos y a disfrutar este año con estos hermosos vestidos bendiciones a todas continuamos con el vídeo y 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 Gracias por ver el video.